¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien, sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión y aprovechando que justamente compré, vamos a hacerle un unboxing a esta edición que nos trajo Panini Comics México a nuestro país que sería Conan el Bárbaro el especial de 50 aniversario esa es una edición completamente especial, perteneciente pues como ya dije a este personaje ya que pues se puede decir que justamente cumple lo que sería 50 años como pueden ver aquí el personaje creado por Robert E. Howard fue por primera vez adaptado en los cómics de Marvel en la década de 1970 por el trabajo del equipo creativo de Roy Thomas y Barry Windsor Smith por lo tanto pues básicamente 50 años de su publicación tenemos esta edición esta edición salió como tal en lo que sería el mes de diciembre de lo que sería el año pasado o sea básicamente un mes pero pues vamos a decir que fue el año pasado pero pues aquí está, la verdad es que es una edición que se ve bastante bonita aquí pueden ver la portada, es una que la verdad es que sí está bastante bonita la verdad es que sí me gusta mucho todo lo que se presenta aquí del personaje en este caso aquí tenemos abajo lo que sería de parte de lo que es el equipo creativo que es bueno es que es uno de los ilustradores y escritores que tendremos en este caso tenemos a Roy Thomas, tenemos a Kevin Eastman, tenemos a Stephen S. The Knight tenemos a Chris Claremont, tenemos a Kurt Busy, Christine McNeveen, Jesús Sides, Roberta de la Torre, Petty Woods y más en una salvaje celebración como pueden ver aquí está el lomo el cual pues aquí vemos lo que sería parte de una espada lo que serían los autores en este caso el título que es Conan el Barbaro Especial de Aniversario y el logo de Panini Comics en la parte de atrás tenemos lo que sería bueno en la corta partada pues tenemos lo que sería una ilustración perteneciente a lo que es del interior del cómic y básicamente la descripción de lo que sería el cómic dice revelaciones, sorpresas, acción salvaje prevalecen en esta entrega en 1970 Roy Thomas llevó Conan the Barbarian creación del escritor Robert E. Howard a Marvel Comics con el arte del incomparable Barry Quincy Smith presentó la era ivoria a una nueva diencia abriendo el camino para décadas de cómics y la conquista de la cultura pop ahora prepárate para celebrar su medio siglo de vida con este especial que abarca la vida y los tiempos de Conan a través de un deslumbrante talento creativo jamás reunido conoce el nuevo preludio de Roy Thomas y Steve McNeveen del cómic original de 1970 emocionante con una historia de venganza de Kevin Eastman Chris Claremont y Robert de la Torre se unen para revelar un punto de inflexión en la carrera de Conan como mercenario Kurt Busiek y Pete Woods relatan un roce temprano con fuerzas mágicas que moldearán el destino de Conan Conan y Belit nuevamente lo aventaron juntos desde el relanzamiento de 2019 con Jesús Saiz ilustrando el viaje inaugural en Marvel de Steven S. The Night tienes en tus manos la introducción perfecta para los nuevos fans y una aventura esencial para los veteranos este es un cómic de Conan imperdible de la década aquí como pueden ver tenemos el logo de Panini Comics para mayores de 13 años código de Latinoamérica y el precio el cual es de 79 pesos como pueden ver a diferencia de otras ediciones de Panini pues esta viene completamente en este plástico ya que pues esta edición según lo que comentó Panini viene con una especie de postal especial conmemorativa así que pues vamos a vamos a abrirlo la verdad es que bueno a este punto como siempre Panini pues es como que en cuanto a calidad y precio se la rifan bastante bien o sea básicamente Panini en cuanto a todos estos ámbitos le da completamente la mouse a la Televisa o sea realmente aquí como pueden ver de hecho ya la quitamos obviamente resalta la calidad la cual pues se puede decir que es la que manejan en el cómic de Conan y la verdad es que está increíble el papel de la portada existe completamente grueso que algo que pues tiene como un Panini en estos TPBs bueno este tipo en su recopilatorio lo cual está bastante bien abrimos y miren aquí está la la postal a ver si no sé si ahí está ya me da miedo arrancarla pero aquí está esta es la postal especial que la verdad está bastante chida aquí pueden ver y pues en la parte de atrás aquí pueden ver simplemente el título de Conan el Barber Panini Comics los derechos de propiedad y lo que dice prohibida su venta está bastante bonita la verdad es que hasta me dan ganas de voy a buscarle un lugar a esta porque la verdad es que está muy bonita o sea en cuanto a la edición el papel se siente muy chido o sea este tipo de cosas hace que Panini le den la madre a Televisa tenemos aquí una introducción pequeña tenemos el King Size Conan que en este caso lo que serían los créditos autorales en este caso de las historias que vienen al principio aquí tenemos una introducción a lo que sería el cómic y los créditos editoriales de Panini espero que por ejemplo aquí tenemos la primera historia que dice el final y el principio vamos a echarle pues una ojeada rápida la verdad es que el papel el papel de las del cómic se siente bastante bien o sea le digo realmente es el tipo de ediciones que realmente vale la pena pagar Panini como siempre manejándolo que es una muy buena relación de calidad precio eso es lo que la verdad es que siempre le he admirado completamente a ellos y ya sé que pues siempre tiramos caca smash pero es que la verdad es que últimamente su desempeño ha sido muy pues lamentable entonces la verdad es que se extraña este tipo de cosas y es bueno ver que Panini pues avienta como que sería lo que sería pues este tipo de trabajos de mucha mejor calidad entonces les digo realmente Panini como siempre se va rifa por eso esperamos que en algún punto Panini se haga de la licencia de Marvel o DC y pues aquí tenemos ya bueno ya para concluir tenemos aquí pues lo que sería de portadas en este caso está la portada del tomo que se eligió que es el Conan King Size número 1 esta fue hecha por Andrew C. Robinson que pues como digo es la misma de aquí ah mira aquí tenemos por ejemplo el mapa de la era de Boria que esto es algo que por ejemplo en mi caso de que he estado leyendo los cómics recientes de Conan pues viene incluido aquí tenemos más portadas en el caso aquí tenemos esta de Carlos Pacheco de Todd Nuck de Kevin Eastman Joe Cusco ah ya ya Jim Bartle esta está muy chida esta me gusta por el por el tipo por la paleta de colores esta me gusta mucho como se ve John Busima y Jesús ah ya entendí básicamente estas son básicamente ya según lo que vi las postales están basadas en estas portadas entonces esa fue justamente la que me tocó que fue la de Jesús 6 está bastante chida la verdad es que sí está bastante padre pero me hubiera gustado que me tocara esta esta está muy bonita esta me gusta por los colores y la composición entonces pero pues nada la verdad es que está bastante bien la verdad es una edición que creo yo que vale mucho la pena espero próximamente pues leerla para tal vez traerle una reseña pero os digo este tipo de cosas hace que realmente valga la pena comprarles a Panini yo realmente una de las cosas que voy a proponerme este año es tratar de comprarles un poco más a Panini porque la verdad es que sí ellos están haciendo un trabajo sumamente excelente así que la verdad si son fanáticos de Conan si por ejemplo o bueno si son gente nueva que no se ha adentrado al mundo de Conan creo yo que pues este es un cómic que la verdad es que vale mucho la pena no solamente por su contenido sino por su connovación del aniversario como les dije la edición de Panini en cuanto a calidad está bastante padre y más aún que viene con este tipo de cosas que en este caso es una postal hace que realmente hace realmente que ver el esfuerzo que le meten aquí entonces vale mucho la pena cómprenlo de ser lo posible no se van a arrepentir así que pues por mi parte sería todo si les gustó el video ya saben denle me gusta compartir con sus amigos y suscríbanse para más recuerden seguir lo que sería las redes sociales del canal principalmente lo que sería mi instagram para que vayan y lo chequen también vayan y lo que sería chequen los canales de mis amigos y colaboradores en este caso mi mejor amigo mi buen amigo md comics que como siempre le mando un fuerte saludo también a lo que sería a los canales de true believers a las redes lo que sería multiversum comics toda la gente involucrada que en este caso sería arena comics la que sería super boss y ya saben todos los links ya saben están abajo en la descripción vayan apoyen a todos los canales para que pues esta comunidad siga siendo mucho más grandes y por el parte es todo yo soy spider arsenal nos estaremos viendo en un próximo video hasta pronto amigos amigos si les gusta mi contenido les invito a todos a darse una vuelta por lo que sería el canal activar las notificaciones para que no se pierda ningún video y sobre todo suscríbanse para más videos como este mi nombre es spider arsenal nos estamos viendo en un próximo video hasta pronto un próximo video